¡Buenos días trepadores! Estamos reunidos en una ceremonia que se trata de elegir a los líderes de cada cordada. Va a haber una prueba, por equipo, por cordada, en que el que tenga el mejor desempeño se va a convertir en el líder. El líder tiene inmunidad. De la misma manera que los tres nuevos que entraron ayer, también la tienen. ¡Buenos días trepadores! ¡Buenos días! El día de ayer, Claudio Lucero les hizo algunos alcances sobre lo que comenzamos a vivir. Y les quedó de lo que Claudio les pidió y les informó de lo que iba a ocurrir. Que se acabaron las comodidades. El término es el crevo. Que ahora vamos a entrar, de verdad. ¿Qué quiere decir eso? La disciplina. El orden en los lugares en que nosotros estamos habitando con una importancia relevante. No solo para la convivencia, sino también para el éxito. A menos de 12 horas de la entrada de los nuevos participantes, esto está demasiado caliente. Vamos a poner un poquito de hielo. Va a haber una prueba en que el que lo haga mejor en cada cordada será el líder. Y con eso ganará la inmunidad. ¿De qué se trata la prueba? Cada uno de ustedes, por equipo, se va a poner adentro de uno de estos barriles. El que aguante más será el líder de su cordada. Partimos con el equipo amarillo. Por favor, se ponen detrás de los barriles. No participan. Quienita la raíz porque tenía un compromiso. Brevio, acordado. Y no participa tormenta de facha porque fue al doctor. Cordada amarilla. Ahora, atención. ¡Vamos, vamos! A la cuenta de tres se meten al barril. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡No lo hagan, no lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Gracias! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Cordava Amarilla, para que sepan, el agua no tiene que ver con una maldad, tiene que ver con la sensación térmica que van a tener arriba de la montaña. Cordava Amarilla, esto no es nada sin viento. Cuando uno a esto le suma el viento de la montaña, ahí sí que estamos hablando palabras mayores. La fin del mundo de la montaña, a través de la montaña y a través de la montaña y a través de la montaña. ¿Paula? ¿Cómo te sientes? ¿Con frío? ¿Matía? Estás como concentrado, como... Foco. Foco. Competidores, en este minuto quiero ver solo sus cabezas sobre el agua Los brazos, adentro ¡Alecán, Gris! ¡Oh! ¡Larisa! Clarisa es la primera en abandonar la prueba Coco Valencia sería el segundo en abandonar la prueba Juliano, ¿dónde está tu mente? En la Concagua En la Concagua ¿Dónde querría llegar? Paula ¿Tu mente dónde está? En este minuto En la meditación Hoy frío lo dice la mente No hay dolor No, no hay dolor Estoy en Maituncillo ahora Cangri, ¿tú dónde estás? En el barril En la vecindad del chavo No estoy enfocado en mi familia para que me dé fuerza nomás a seguir porque siento unos calambres, pero fuerte en los pies Con el frío, lo que a ellos les está sucediendo por un sistema termorregulador del organismo Para perder menos calor, sus vasos se reducen Se contraen Se contraen Si yo le digo contraen los calofríos y él lo logra hacer, aún estamos dentro de un rango en el que podemos ayudar Hay una situación que probablemente algunos hayan escuchado Y es que las personas llegan a un nivel de hipotermia en el que comienzan a sentir una aparente sensación de calor Es por eso que hay algunas personas que cuando caen en hipotermia comienzan a sentir como que me quiero sacar toda la ropa En este momento estamos aplicando más hielo Cangri Para replicar la temperatura que van a sentir arriba Cangri va a salir Atentos sobrevivientes de la cordada amarilla Pasados 30 minutos, también las reglas Cuando diga 3, se paran 30 segundos se quedan parados Y luego se sientan de nuevo 1, 2, 3 Levadores, a la cuenta de 3, al agua 1, 2, 3 Recuerden que el objetivo es obtener un líder Pero, si en este momento Alguno de ustedes Siente que está yendo más lejos de lo que puede Piénselo No estoy siendo débil Estoy sumando para que mi equipo sea más fuerte Paula, abandona la prueba ¿Qué onda, Zafiro? Zafiro es la ganadora y se convierte en la líder de la cordada amarilla Así es, me salvé de la eliminación Y además ahora soy líder de la cordada amarilla Y eso me tiene muy contenta, muy motivada Soy una persona, como te lo digo, muy cándida, muy tranquila, muy generosa Pero también tengo mi carácter Así que creo que en esta instancia lo voy a demostrar Y además también ser solidaria Porque no solamente el líder es el único que puede tomar decisiones Sino que también algo en conjunto En que todos den ideas Pero lo importante es que yo tengo la responsabilidad De llevar todo en sus buenos pasos Para lograr el objetivo que es el éxito Y ser los ganadores Ay, Matías, nos vemos hace dos semanas Ay, pero, bueno, no sé qué pasa de que hablo A ti se te ha hecho un mes acá adentro Pero se han sido dos semanas Pero igual, se me ha hecho el éxito Espero manipulando ¿Estás triste? ¿Estás triste en sí hoy, pobrecito? ¿Cómo es tan triste que tan triste? ¿Mucho? Si esto fuera como nos va a ocurrir Tu mochila protege tu espalda Claro Tu calor se suma al de coco Y esto, fíjense ustedes lo que tienen aquí Es una coraza humana Falta de líneas Y esto, fíjense ustedes lo que tienen aquí Y esto se dice que me dan unas ganas de sacarte la cresta Y esto, fíjense ustedes lo que tienen aquí Mira, puro pegarse ¿Sí? Sí ¿Pintamos unos erispos? Sí, pero no, ¿por qué...? ¿Por qué quiera llamar la atención? ¿Por qué quiera llamar la atención? Si quieres llamar la atención siempre ¿Por qué tienes pelotas ahí? ¿No? ¿No? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que para llamar la atención? No Llegó el látigo No van a llamar la atención Anulado Anulado Y mandoneado Macabeo Ahora van a conocer al verdadero Matías Todo era una mentira Vamos a conocer al esclavo ahora Te pillé haciendo un cubito manzana en alguna puta Saco a la chacha ¡Qué fresco! Se va teniendo con todas Se va teniendo el buena onda, el amigo con todas ahí Sí, soy el amigo de todas ¿El amigo, amigo gay? Sí, ¿ahora? No, 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 no ¿Tú, y crees que es la demostración? Sí, sí, está Mientras el equipo amarillo dio pruebas de integridad Durando mucho tiempo La mayoría de ellos y ya tienen un líder Ustedes se enfrentan ahora al agua congelada y al hielo De aquí sale el nuevo líder de esta cordada, la cordada azul ¿Están preparados? Sí Uno, dos, tres ¡Pablito Ruiz es el primero a abandonar, pero fue lo que se llama una niñita! Al igual Joche Al igual que Joche, otra niñita Solo quedan siete integrantes de la cordada azul Ya, ya, dale, dale conmigo Cordada azul Desde ahora y en adelante Los brazos dentro del barril A la cuenta de tres Uno, dos, tres Laura, respira Leo, ¿cómo te sientes? Pésimo Los dos más fuertes del equipo Leo y Álvaro Casanoa Se retiran ¿Cómo explicas que dos personas que parecen tan fuertes como Álvaro y como Leo no duren más de siete o ocho minutos? Ellos son fuertes, pero aquí hay un elemento que no tiene que ver con fuerza, tiene que ver con tolerancia al frío Tienen un físico mucho más magro, muy poca grasa Muy probable que tanto Álvaro como Leo, ellos necesiten vestuario que les permita conservar el calor Y por lo tanto van a tener que ser mucho más cuidadosos que cualquiera de los que están aquí con el tema del frío Ese tienda Y ahora no aguantó más y se sale. Quedan solo tres participantes. En este minuto se refuerza la cantidad de hielo en los bariles que van restando para replicar la temperatura que tendrán que soportar mientras se encuentren en la montaña. Los sobrevivientes de la Cordada Azul, a la cuenta de tres, se van a parar y se van a mantener hasta que yo les diga. No, me voy. Laurita se retira. A la cuenta de tres, como les dije, se van a parar y se mantendrán así hasta que yo se los diga. Uno, dos, tres. Tres. Oh, cojela. Quiero un poquito de hielo. A la cuenta de tres, se sumergen de nuevo. Uno, dos, tres. Vanessa, Vanessa no es necesario, boluda. Vale, vale. Quiero la inmunidad. Bueno, pero mira cómo está. Quiero la inmunidad. Bueno, a cambio de la salud. Es preferible tener este mejor para la competencia que tratar de valer la competencia. Trepadores, un poquito de agua. Trepadores, sobrevivientes de la Cordada Azul, a la cuenta de tres, se paran y disfrutan del viento. Uno, dos, tres. No se puede parar, boludo. No se puede parar, sé que en la boluda sí. Mómate, mómate, mómate. Te voy a no más. No, voy a salir. Primera. No, no, vale, vamos, vale. No se puede parar. Vamos, vale. Ahí tú, tú, ahí hay harto calor. Ayúdenos. Bien, amiga. Bien, amiga. Jorge Peineta García se convierte en el ganador de la Cordada Azul y con ello en el líder durante esta semana. Felicidades, profesor. Ay, ay. Voy a comisión, no lo siento. No, 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 no. Ay, gorda, me dolió los pies. Porfa, levanta.